Los productos EcoBio están de moda y los datos hablan por sí solos. Uno de cada cuatro españoles los compra una vez a la semana y el 44% de la población lo hace una vez al mes. Los motivos por los que consumimos alimentos EcoBio son muy variados. El 57% lo hace para llevar una vida saludable y el 26% afirma hacerlo en favor del medio ambiente. Y se preguntarán cuáles son los productos Bio que más se consumen. Aquí lo tienen, lideran el ranking las frutas y verduras, le siguen los huevos y el pan y cerrando la lista la alimentación para bebés. En la actualidad estamos ocho personas trabajando en la tienda. Tiene un horario amplio de 9 de la mañana a 9 de la noche y necesitamos dos turnos para poder cubrir todo el servicio. Profesionalmente llevo 10 años y como consumidor llevo 25 o 26 años consumiendo productos ecológicos. Mi tío que era agricultor y siempre íbamos a buscar el producto de la huerta que era excepcional y él lo hacía por el método ecológico y a partir de ahí pues empezamos a consumir en casa. Hasta que un buen día pues dijimos oye pues igual es el momento de montar a una tienda, ¿no? Viendo un poco lo que faltaba en Zaragoza y el servicio que se podía dar, pues nos lanzamos hace 10 años y hasta ahora estamos. Es un sector que va creciendo poco a poco en Zaragoza y en Aragón. Nosotros ahora tenemos en la tienda 3.500 referencias y en el mercado hay aproximadamente ahora unas 18.000 referencias en productos ecológicos. O sea que da suficiente para llenar la despensa y la casa con todo lo necesario. Nosotros tenemos 164 proveedores ahora. Hay unos proveedores de un solo producto y hay proveedores que traen multiproducto. La sección de frutas y hortalizas, eso es el más importante porque es donde más se aprecia el sabor, la calidad del producto y demás. Y luego otros productos estos ya serían los huevos de gallina y sobre todo los huevos frescos que hemos puesto ahora a granel y también las bebidas vegetales. Nosotros estamos ahora entre el 60 y el 70% del producto fresco de Aragón, ¿no? Y hay un 20% más que está justo al borde de Aragón. O sea que estamos en unos circuitos cortos de provisión. Normalmente tenemos una media de unos 200 clientes diarios, pero fidelizados tenemos más de 9.000 clientes que tienen una tarjeta con un 4% de descuento directo en las compras. El ticket medio es de entre 19 y 20 euros. Por ejemplo esta calabaza que pesa 1,44 pues te sale por 2,16. Buenos días. Hola. ¿Te puedes hacer alguna cosa? Sí, estaba mirando estas judías, es que nunca las he probado. Están muy buenas, salen muy ricas y además es producto aragonés. Pues yo vengo una vez a la semana, los martes por la mañana, que suelen traer más verduras. Sobre todo por cuidar el planeta, por ejemplo con las lácteos, pues las vaquitas que estén bien, que estén sanas, sobre todo porque no tengan químicos. Cuanto menos químico metan la planeta ahí en mi cuerpo, para mí mejor. Por ejemplo me gusta coger mi cesta harina, que es blanca pero tiene germen. 2,40 vale. Es verdad que en harinas se nota más igual el precio, que estas son más elevadas que un supermercado normal, pero a mí el sabor me gusta más. Yo creo que lo más barato son las verduras y las frutas. Y lo más caro quizá por los productos que son de origen animal, pues los lácteos sí que se nota más diferencia, o la carne, especialmente el pollo. En un sitio normal te puede costar unos 3 euros el kilo y aquí unos 15 euros el kilo. Pues estamos en la zona de cosmética e higiene. El concepto ecológico en cosmética es un poquito más peleagudo porque no puede ser 100% ecológico, salvo que sea un aceite puro. Cuando hay agua, ya no puede ser 100% ecológico. Por eso la mayor parte son 60% ecológico, 70, 50, cuanto más ecológico mejor. Las cremas que utilizamos son comestibles, es decir, todo lo que te pones en la piel te lo tendrías que poder comer, puesto que pasa la sangre. Y nosotros, la cosmética que tenemos, nos la podemos comer. Pues yo desde niña me he criado todos los veranos en en la montaña. Ese respeto por la naturaleza también me lleva a cuidarme a mí. Mi forma de pensar tiene que ver con la ecología, porque es salud para mí y salud para el medio ambiente. Repercutirá no solamente en nuestras generaciones, sino en las que vienen. Es la herencia que les dejamos.